Este corazón está cansado de sufrir late más a prisa cuando yo te veo pasar Se ve que estás enamorado un tonto amor mala ilusión que yo no puedo tratar de alcanzar Campeón sin corona, muñeco de papel Si perdiste un sueño buscas nuevo amanecer Campeón sin corona A este corazón llegó el turno de llorar Son cosas del alma que nadie se puede explicar Se ve que estás enamorado Así es mi amor Sin esperar hasta tu altar yo pueda llegar Campeón sin corona, muñeco de papel Si perdiste un sueño buscas nuevo amanecer Campeón sin corona Campeón sin corona Campeón sin corona Campeón sin utilize Campeón sin corona